Hubo un acuerdo entre Israel y la organización terrorista Hamas de que Hamas iba a liberar a secuestrados que ellos tienen en Gaza, pero Hamas están retrasando la entrega de nuestros secuestrados. Eso es lo que Hamas acostumbran a hacer, tal vez para ganar tiempo, para reorganizarse. No se puede confiar en su palabra. Ellos son terroristas. Ellos siempre mienten. Hamas es un grupo terrorista que solamente busca manipularnos. Hamas. Ellos no definen con claridad ni la fecha, ni la hora, cuándo los van a liberar. Ni siquiera nos quieren dar la lista de las personas que quieren liberar. Si me entienden lo despreciables que son, Hamas, y seamos sinceros todos, ellos ya perdieron el control de Gaza. Hamas están huyendo. Están escondidos en túneles y cuando salen, salen rendidos con manos arriba, llenos de miedo, porque ellos nos temen al ejército israelí. Ellos saben que no pueden con nosotros. Tenemos a los líderes de Hamas y a sus comandantes de rodillas. Están en pánico. Y ahora, la última carta que les quedó fue manipularnos. Hacernos esta manipulación porque el pueblo de Israel somos una nación con misericordia. Es algo que aprendemos en la Torah, algo que aprendemos y ellos se aprovechan de esa misericordia que tenemos como nación para que nosotros, digamos, cedamos a estas negociaciones. Y bien, ahora que comenzó todo este tema de las negociaciones que les explico en más detalles, se sentaron en mesa de negociaciones Israel y Hamas que están en los mediadores son Qatar, que Qatar también es un estado también radical islámico que apoya el terrorismo de Hamas. Aún así, Israel se sentó en la mesa de negociaciones para liberar a varios de los secuestrados que están en Hamas, que es secuestrado de Hamas en Gaza. Y lo que se propuso es que quieren liberar a niños y ancianos, porque les recuerdo, y eso es algo que yo quiero que ustedes se cuiden mucho, la terminología, porque en los medios de comunicación hay veces escuchan la palabra los rehenes que tiene Hamas, los civiles rehenes, no son rehenes, son secuestrados, son bebés, son ancianos, algunos de ellos sobrevivientes del holocausto, bebés recién nacidos, literalmente uno de los bebés recién nacidos está secuestrado por Hamas. Entonces no son rehenes, no son rehenes de guerra, prisioneros de guerra, son secuestrados que el 7 de octubre jamás entró a la frontera con Israel y sacaron de sus casas a familias enteras. Miren, yo soy de los que creen que no se puede negociar con terroristas, pero los bebés tienen que ser liberados, los ancianos tienen que ser liberados. Entonces, obviamente, Israel estamos en ese dilema de no se negocia con terroristas, Hamas va a ser acabado y vamos a acabar con Hamas. En eso estamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra concentración, pero aún así el dilema está que queremos ver a nuestros niños y los queremos en casa. Yo que soy padre y tengo varios hijos, yo no puedo imaginar lo que debe ser la desesperación tan terrible de que le secuestran o no a los hijos. Y por eso es que Israel como nación, digamos, si nos doblegamos ante ese terror, pero ves a Hashem que se logre. Pero por el momento no vemos que hay una verdadera negociación porque aquí entre nos en el Islam no existe eso de negociar. Les voy a explicar de un concepto del Islam que se llama taquilla, que es taquilla, que en el Islam ellos pueden mentirle a las personas que no son musulmanes. Esto ellos lo aprenden porque el profeta de ellos, Muhammad, Mahoma, él mintió en una, digamos, él tenía un conflicto con una zona, una ciudad que se llamaba Hudaibiyah. En Hudaibiyah, ahí Mahoma, o Muhammad, él hizo un pacto con las personas de Hudaibiyah de que iban a hacer paz y que los musulmanes no iban a atacar más a los mercantes ni a las personas de Hudaibiyah. ¿Qué pasó? Cuando Hudaibiyah bajó la guardia y los hombres de Hudaibiyah salieron a hacer comercio, salieron de la ciudad de Hudaibiyah, ahí Mahoma, Muhammad y su ejército atacaron a las personas de Hudaibiyah, hicieron una masacre enorme, se llevaron a sus mujeres y a sus niños, es lo que enseña esa religión. Entonces, por eso ellos ahí aprenden este concepto de taquilla que existe sobre todo en el islam chiíta, pero también se ha visto en el islam sunita, la autoridad palestina lo hizo, digamos, con los acuerdos de Oslo, etc. Entonces, ese es el problema, que una organización terrorista islámica que tienen en su religión, les enseñan a mentirle a los que no son musulmanes, que tienen este concepto de taquilla, es completamente desquiciado tratar de negociar con ellos. ¿Entienden la posición tan difícil de Israel? Queremos buenas nuestras familias y hay una organización terrorista que sabemos que mienten. Entonces, bien, yo creo que Hamas está buscando una pausa para poder rearmarse, para poder tratar de buscar una salida, extenderse, ¿sí? Como hay un dicho en árabe que dice que Dios está con los que tienen paciencia, es decir, ellos buscan tener ese tiempo, tener ese lapso, porque creen que así de alguna manera van a ganarle a Israel, cosa que nunca va a pasar. Y yo personalmente pienso, y aquí entre nos, que Israel debemos ir con mucha fuerza, con mucha, ser muy asertivos contra Hamas, con, seamos sinceros, con mucha agresividad contra sus instalaciones, contra sus comandantes, y para que así, que liberen a nuestras familias, no por medio de engaños, ni por medio de manipulaciones que nos quieren hacer. Y la verdad, y eso es lo más repulsivo, o bueno, entre las tantas cosas repulsivas de Hamas, que ellos no solamente que tienen a secuestrar las familias, tienen secuestrar los cadáveres. El 7 de octubre ellos también tomaron, o sea, mataron personas y se llevaron a los cadáveres, porque Israel también estamos dispuestos y queremos también enterrar a nuestros propios muertos, a nuestros cadáveres. De hecho, yo también combatí en una guerra en el 2014, y hubo dos soldados que fueron asesinados a Dark Goldin, que ellos fueron, bendita sea la memoria de ellos dos, fueron asesinados por Hamas y fueron secuestrados en sus cadáveres. Y hasta el día de hoy Israel ha tratado de, digamos, recuperar esos cuerpos, y obviamente es muy difícil encontrarlos, etc. Entonces, para que vean, Israel, nos preocupamos no solamente por los secuestrados en vida, también por los secuestrados en muerte. También nos importan incluso los cuerpos, los huesos de cada uno de nuestro pueblo. Esa es la diferencia tan grande entre nosotros, que mientras Hamas se esconde detrás de niños y mujeres, y en escuelas y en hospitales, nosotros estamos dispuestos incluso a negociar con una organización terrorista para salvar incluso a nuestros caídos. Así, esa es la brecha ética tan grande entre nosotros. Entonces, otro aspecto es que también hay, digamos, secuestrados que no solamente son israelíes, hay secuestrados de todo el mundo, hay secuestrados de Latinoamérica, de Argentina, hay de Perú, hubo también víctimas de Colombia, de todos lados, de Tailandia, hay personas que han sido secuestradas. Y miren la diferencia tan grande entre nosotros, también hablando de la brecha moral y ética entre ambos pueblos, es que Israel, o bueno, empezaré por ellos, jamás ellos lo que van a liberar o lo que dicen que van a liberar son civiles inocentes que secuestraron. Israel, bebés, ancianas, familias, mujeres, ellos lo que van a liberar son civiles que secuestraron. Israel, ¿qué es lo que vamos a liberar? Porque ese es el trato que, digamos, el acuerdo que hizo entre Israel y Hamas, es que Hamas libera secuestrados y Israel libera presos. ¿Qué presos va a liberar Israel? Israel, convictos de terrorismo, asesinos, personas que mataron judíos o que son convictos por terrorismo. Esa es la gran diferencia. Nosotros pedimos que liberen a nuestras familias inocentes y ellos piden que liberemos a terroristas. ¿Sí me entienden la enorme diferencia ética entre ambos? Israel es el lado del bien, ellos son el mal. Yo no entiendo cómo en esa religión pueden llegar a un extremo así de radical, de importarles más la muerte que la vida misma. Y para los que hablan de la proporcionalidad, porque dicen, no, Israel no está siendo proporcional con los palestinos, etc., para que vean esa proporcionalidad, el acuerdo es que por cada israelí que se libera, nosotros tenemos que liberar a tres terroristas. ¿Eso es la proporcionalidad? Hay una desproporcionalidad, pero Israel amamos tanto a nuestros bebés que estamos dispuestos a hacer una locura así. Eso es lo peor de todo, que en verdad Israel somos un pueblo de mucha misericordia y por eso hay que, es un dilema enorme. No sé si se pueden poner en nuestros zapatos, en nuestras botas, para ser exactos. Toda esta situación es la muestra de que Israel amamos más a nuestros bebés de lo que odiamos a los terroristas. Esa es la enorme diferencia. Y miren, los palestinos, ellos saben que si tienen un cese al fuego, Israel no los ataca. O sea, la única condición para que Israel no los ataque es que ellos dejen de tratar de matar judíos. Y eso es todo. Por eso está claro que los palestinos no sufren ningún genocidio. No hay ningún genocidio allá. Porque yo sé que ustedes ven muchas veces en medios y las personas dicen esto de que no, Israel está haciendo un genocidio. No, lo único que ellos tienen que hacer es dejar de tratar de matar judíos. Y ya, Israel no los vamos a atacar. En cambio, lo que Israel tenemos que hacer para que ellos no nos maten es tener un ejército. Tener un ejército, protegernos, ser fuertes. Nosotros somos los que estamos enfrentando a un genocidio potencial. Pero gracias a Dios que nos dio un ejército, que nos dio fuerza, que a ellos les hace perder y los hace fracasar. Y bueno, otro tema que también quería tocar es sobre la Cruz Roja. Que todos esos hipócritas del mundo, todas esas organizaciones de derechos humanos, etcétera, hipócritas, no han venido a ayudar a nuestros secuestrados ni a revisarlos. La Cruz Roja dice que no, que no puede. Un montón de excusas. Obviamente, esa es la hipocresía. La Cruz Roja siempre han estado ahí para condenar a Israel, condenar a Israel. Cuando llegan nuestros secuestrados, ¿dónde está esa Cruz Roja? Hipócritas. Entonces, tanto que reclaman de aquellos, no, los derechos humanos, los derechos humanos. Pero cuando se trata de bebés judíos en cautiverio, se quedan callados. Israel, vamos a triunfar. A pesar de esa hipocresía, vamos a triunfar. Quiero también contarles una historia interesante que pasó. Que un soldado israelí se salvó gracias a un libro de Salmos. Recibió un disparo y lo que frenó el disparo fue un libro de Salmos que él tenía consigo. Y les voy a dejar la foto en algún lado. Pero imagínense ese milagro tan grande. Dios nos protege. Hashem. Así que es como decimos Dios en nosotros. Hashem está con nosotros. Hashem nos cuida. Nos guarda en el camino. Si me preguntan a mí cuántos milagros yo he visto en esta guerra, no acabaría. Cada segundo aquí es un milagro. Cada vivencia que tenemos en verdad es un milagro. Y esa es la diferencia con los terroristas. Que ellos se esconden en mezquitas. Utilizan sus mezquitas para armamento. Para disparar de ahí. Yo mismo lo vi con mis propios ojos. Como ellos disparan desde mezquitas. Entonces esa es la gran diferencia. A nosotros Dios nos protege. Y ellos tratan de aprovecharse de su Dios. De su religión falsa que les enseña simplemente a destruir. Y bueno, con la ayuda de Hashem que hayan más personas buenas que se manifiesten. De hecho, hace unos días hubo un musulmán que salió en mi canal. Les voy a dejar el video de ese diálogo que tuvimos acá en la descripción del video. Y ese musulmán me decía que él condena lo que hace jamás. Y es que eso es lo más sensato. No tiene ningún sentido que personas apoyen la locura esa que hace jamás. Y ni siquiera los musulmanes, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí espero que compartan este video. Hagan saber la verdad de lo que está ocurriendo. Y les envío un saludo desde Israel. Y recuerden, triunfaremos. Traeremos a cada uno de nuestros hermanos a nuestra casa. Y Hashem nos dará éxito. Israel seguirá avanzando. Seguiremos ayudando al mundo con tecnología, con ciencia, con ética, con cultura. Y ellos perderán y ellos desaparecerán en la historia como todos los enemigos de Israel han desaparecido.